La verdad es que Lewis Hamilton no ha tenido una gran temporada hasta ahora, luchando con un coche que realmente se lo está poniendo difícil. Y cada vez que hacen un cambio para tratar de solucionar el problema, parece empeorar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con ese Mercedes? ¿Y por qué parece que Lewis no puede sacar lo mejor de ese nuevo coche? Pongámonos un poco frikis en dinámica del automóvil. Está claro que se trata del coche. Además, George tiene los mismos problemas. Hay muchos titulares sobre este tema que dicen que Lewis Hamilton no sabe cómo pilotar coches malos o que los coches perfectos lo mimaron. Y todo esto es un montón de basura. Así que déjame explicarte. Mercedes tiene algunos problemas principales, que son el peso, el drag o resistencia aerodinámica y el famoso porpoising. Pero el porpoising es el principal y realmente está perjudicando sus tiempos por vuelta. En Australia, los Mercedes estaban a casi un segundo de los Red Bull y los Ferrari. Y sí, consiguieron llevarse algunos puntos, pero si quieren estar luchando por el título tienen algunos problemas importantes que resolver. Lo cierto es que el porpoising al que se enfrenta Mercedes es bastante grave. Empieza a una velocidad más baja que en Ferrari, pero lo más importante es que no se detiene para que los pilotos puedan girar. Y ese, amigos, es el verdadero problema. Lewis tiene cero confianza en este coche. Normal, ¿no? El problema es que cuando empujas un poco más con ese coche, digamos que es bastante impredecible. Como una víbora, nunca se sabe. Y el núcleo del problema con el porpoising es que el límite no es un punto fijo, sino que está en constante movimiento. Cuando te aproximas a una curva en un coche de carreras, estás procesando una gran cantidad de información. Cómo fue la última vuelta, cómo están los neumáticos, cómo está el asfalto... Y la lista continúa, pero con la experiencia te vuelves bastante bueno calculando todo esto. Así que te centras en conducir al límite del coche, justo por debajo del punto donde te pasarías y perderías el control. Y para un buen coche, como el Mercedes del año pasado, esa es una línea bastante consistente. De manera que puedes predecir lo que va a hacer el coche, por lo que Lewis podía dar una vuelta buena cuando lo necesitaba. Y no como ahora, con este porpoising que hace que el límite se mueva arriba y abajo. Entonces, un buen coche sería así y el Mercedes de esta otra manera. Así que en realidad, Lewis tiene que conducir el coche a su 90%, porque no sabe si lo va a poder controlar. Vamos a ver, ¿qué hace un buen coche en la entrada de las curvas? Bueno, si nos centramos en el tren delantero, lo que quieres es una buena carga uniforme en los neumáticos, que los empuje hacia la pista para darte agarre. A medida que frenas los cargas, luego vas aliviando presión de freno mientras entras en la curva y la carga se disipa lentamente, lo que te brinda un buen agarre para girar. Eso sí, todo muy suave y progresivo. El rebote es tan fuerte que las ruedas hacen así. Estás girando y no sabes si el peso está en la parte delantera o trasera. Porque el rebote no es solo hacia arriba y abajo, sino que es como una ola. Por lo tanto, la parte delantera tiene mucho agarre durante una fracción de segundo, pero luego el peso se traslada a la parte trasera y la parte delantera se vuelve más liviana. Entonces, en plena curva, el piloto no sabe si esperar un subviraje masivo o que la parte trasera deslice. Y no se puede predecir ni calcular para entrar justo cuando el peso está en el lugar correcto, porque todo pasa demasiado rápido. Todos estos datos se ven claramente en la telemetría. Por cierto, estos datos provienen de la Fórmula 1 y los estamos viendo a través de F1 Tempo. Tenéis el link en la descripción. La calidad no es increíble, ya que los datos que proporciona la Fórmula 1 no son de alta resolución o alta frecuencia, pero son perfectos para este tipo de cosas. Mira esto. Hamilton es la línea blanca, Russell la amarilla, Leclerc la roja y Max la azul. Todas ellas son sus mejores vueltas de clasificación en la Q3. Como puedes ver, el Mercedes en realidad no estuvo tan mal en el primer sector. De hecho, nada lejos del Ferrari o el Red Bull. Empieza luego a sufrir en el sector central y en las curvas 9 y 10, precisamente en las curvas más rápidas, es donde pierde más. También puedes ver que los Mercedes llegan más lentos. Lo más probable es que sea una combinación de su unidad de potencia más débil y aún por policing importante. Pero la principal pérdida de tiempo está en el vértice de las curvas, donde Red Bull y Ferrari pueden llevar una velocidad mínima más alta. Y según estos datos, la diferencia es de hasta 20 kilómetros por hora. Eso es una locura. Además, vemos que Hamilton y Russell van bastante iguales aquí, así que definitivamente es el coche. Y para empeorar aún más las cosas, esta velocidad más baja en las curvas les perjudica y mucho en la recta siguiente, donde pierden alrededor de tres décimas. Así que mi punto de vista se mantiene. Ningún piloto podría conducir este Mercedes en concreto y rodar como los Ferrari o los Red Bull. No, no con un rebote como este. Hamilton dijo en una entrevista posterior a la clasificación que aún le quedaban algunas décimas de margen en esa vuelta, pero seguro que no el segundo que necesitaba para atrapar a Leclerc. Y eso es todo. Si aún no lo has hecho, deberías ver este vídeo sobre por qué el estilo de pilotaje de Senna no funcionaría en un Fórmula 1 actual. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.